¡Claro que sí, hermano! Culturas románticas de todos los enamorados ¿Cómo puedo demostrarte, vida mía? Este amor tan inmerso que te tengo Ni siquiera mil palabras bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te dijeron lo que siento Una a una, un desechazo rico de todas Lo mejor que encontré fue mi silencio Amor sin palabras Es decir, es amor del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretos Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Amor 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 No me digas que me quieres, no hace falta Las palabras que el viento se las lleva Acurrújate mis brazos, mi callado Nuestros labios que se fundan en un beso Amor sin palabras Ese sí es el amor del pueblo Porque solo con mirarte, porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secreto Porque no se dice nada, porque no se dice nada Y lo sabe el mundo entero Así es